Hola amigos Estamos hablando fuerte Yo le digo a ellos que hablemos fuerte Porque hay mucha música Ahorita y pues no puede salir La música aquí en el video Entonces Nancy ahí nos va a explicar algo Ahorita. Bueno pues el motivo de este video Es porque vamos a dar a conocer las personas Que apoyaron con el abuelo Antonio Pues allí disculpen si no mencionamos Más de alguien y si hacen falta Pues se reportan ya sea con Brando Con Isaías o con Paola o conmigo Para poder acá Escribirlos y mencionarlos Si entonces ahí como dice Nancy Si en alguna ocasión No mencionamos a alguien en la lista Por favor comuníquese Con nosotros ahí pueden Podemos recibir sus quejas verdad Ahí podemos solucionar Los detalles ya que pues a veces Quiero o no más de alguna persona se nos escapa Y pues Acá pueden decirnos Que pasó Con la remesa que hayan enviado Así como hizo una suscriptora Aquel día verdad Que hubo una remesa de 1500 Que había quedado retenida Y no la habíamos sacado Porque este Brando no podía salir La vez pasada del sanatorio Porque era un sanatorio muy estricto Y no podía salir Entonces se acumularon Varios remesas Y hubo una Una que dos Que dos que tres Que cuatro No hubo una ahí que no se sacó Ajá pero de repente verdad Hay otra por ahí Y nos dicen Nos pueden reclamar Verdad Ahí en el privado Entonces ahorita Vamos a hacer la mención De todos los nombres De las personas que apoyaron Desde el inicio Verdad Cuando estábamos con el abuelo Hasta el día De su sepultura Entonces ahí Nancy Bueno pues tenemos A Tomasa Rodríguez Ella envió la cantidad De 765 Maritza Guerrero 458 Rubén Abayanera 760 Para ese De los abuelitos No es otro María Alcaraz Tellez 229 Cecilia Amolés De Michigan 451 Elsa del Cid 554 Diana Arce 726 Onelia Vela 527 Araceli Lechuga 562 Eli El Ángel Mandó la cantidad De 7530 Quexales Y pues la vez pasada Ella había mandado Un fondo De 9 mil Y algo Si recuerdo Ella dijo Que se iba a utilizar Para un proyecto De entregar víveres A diferentes familias De escasos recursos Pero después Como se vino Eso del abuelo Antonio Ella me dijo Que parara el proyecto Y lo que había en caja Que se utilizara Para lo del abuelito Y como En ese momento Había en caja La cantidad De 3880 Quexales Ya no se repartió En víveres Sino que se usó Para la salud del abuelo Ya que en realidad Pues necesitábamos El dinero Para salir De muchas cosas Deudas Que teníamos Sí Y pues También tenemos Lignet 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 Ajá Lignet Puse usted Es Lenniet Lenniet Ajá Bueno La idea es esa Lenniet Ajá Ella se mandó La cantidad De mil Quexales Noemí Luque Mil Quexales Beatriz Vidal 500 Ligny Ochoa 765 Y este También Tenemos A Álvaro Leonel Monzón Morales Él dijo Que iba a mandar 700 Quexales Para acá Los abuelitos De la casa Para la casa Y 300 Y 307 Para usted Que es la cantidad De mil Siete Quexales Y también Tenemos Alicet Rodríguez Y Jorge Calderón Ellos mandaron 1506 Quexales Tenemos También A Cisner 530 Mayra Morelia Barrientos 3768 Las amigas Anónimas De Gilroy 765 Y Ana Jiménez Arellano 1506 Mireia Pro Ah no Mireia Pro Ajá 2282 Quexales Y También Este Tenemos A Leslie Yeseni López Llanes De Ochoa Que mandó 3009 Quexales 309 309 Quexales Ya estoy Viendo Más de tantos Números Tantos Números Que te ha tocado Ver Si hoy Me tocó Ver Cae todo el día Solo cosas Del número Y ando bien Tupida La mente 309 Quexales Perdón Para que te Cuenta Si eso Fue Lo que Lo que Mandaron Y pues Este Lo recaudado En total Fueron 29843 Quexales Y los Gastos Se pagó 11 mil En el sanatorio 6 mil 700 De la funeraria De Fernando Y 3 mil 189 Ahí incluye Lo que es La comida Y como Los abuelitos Bueno La abuelita Enma Se nos Enfermó Pues tuvimos Que agarrar Ahí dinero Para el sanatorio Y También Se inyectó A la abuela Mela A todos Los abuelitos Y También A doña Beatriz Y doña Brenda También que estaba Muy nerviosa En total Que se hizo La cantidad De 3 mil 189 Quexales Entonces Restándole Todo esto A 29 mil 843 Queda la cantidad De 8 mil 954 Es lo que hay En caja Ahorita Entonces Pues la cantidad Que se quedaría Debiendo En el sanatorio Son 6 mil 546 Quexales Lo que Está pendiente Todavía por pagar Yo creo que un mes Dieron De De pago Y pues ya El mes ya comenzó A caminar Ya Ya comenzó A avanzar Y el tiempo Y pues Tenemos en fondo Cuánto 8 mil 954 Quexales Ahí ahorita En caja Y la cantidad A pagar Es 15 mil 500 15 mil 500 Sí Entonces ya Falta poco Por decirlo así 6 mil 546 6 mil 546 Es lo que falta Para salir De la deuda De lo que pasó Con el abuelo Antonio Entonces Ahí hacemos La invitación Verdad Que puedan apoyarnos Ya Teníamos pendiente Este video Verdad Queríamos Hacer una buena Recolecta Y ya Pues Ahorita Las ayudas Cesaron Entonces Ahorita Es cuando Nosotros Hicimos ya El video Para mostrar Todos los nombres Ustedes ahí Pueden ver Todos los nombres Y sin algún Dado caso Falta el nombre De alguna persona Que no mencionamos Por favor Comuníquense Con nosotros Yo sé que aquí Habían algunos Anónimos también Van a disculpar Que mencionamos Los nombres Pero quisimos Hacerlo así Verdad Ahí van a disculpar Por favor Comuníquense Con nosotros Verdad Ya que Quiero o no Somos humanos Y más de alguna ocasión Verdad Se nos va a pasar Alguna persona por alto Y pues Lo más honesto Verdad Hacerlo con nosotros No andar divulgando Verdad Sin haber Está bien Verdad Que divulguen Cuando nosotros Quizás no hagamos Los locos Verdad Y cuando nosotros No les correspondamos En el privado Verdad Porque ya ahí Si es peligroso Pero Bueno Ahorita se han contactado Varios conmigo Como no habíamos hecho Video Sobre esto Se han contactado Varios conmigo Me han preguntado Isaías El dinero Se utilizó En lo del abuelo Si ahí está Y ahí estaba yo Preguntándole a Nancy Está Julán Anotado Está Julán Anotado Y ella me dice Si aquí están Aquí están El problema Que no habíamos hecho Video Entonces ya ahorita Pues ya hicimos El video Y ahí están Yo Todos Verdad Yo digo que todos Pero si falta alguno Por favor Comuníquense Ya sea conmigo Con Nancy Con Brandon Para poder solucionar Ese problema Verdad Que haya estado Y repito La vez pasada Vi una remesa Que no la había retirado De 1500 Que sales Ya tenía más de una semana Estar allí Y la persona Me comunicó Pero al tiempo Y me dijo Isaías ya retiraron La remesa La usaron Híjole Y yo vi que no estaba Anotada Y empezamos a ver Que esa remesa Estaba todavía Ya metida en el banco Y pues A los cuantos días Se anula Dos días más Ya no me la daban Dos días más Ya no se la daban Ya Ya se iba a vencer El plazo Entonces Bueno A tiempo Verdad Nos comunicaron Allí Sobre esa remesa Y ya se logró Retirar Siempre nos ha pasado Eso Verdad Además en estos días Que cuando pasa Una situación así Grave Pues ya A veces uno No anda bien De su mente Anda triste Anda Con tanto Verdad En la mente Y entonces Espero que nos entiendan Y nos podamos entender Mucho mejor En el privado Verdad En cualquier situación Ahí hagámoslo Para que no hayan Malos entendidos Lo que yo menos quiero Es que hayan Malos entendidos Verdad Entonces Al momento Pues ahí está la lista Esperemos que estén allí Y si no Nos escriben al privado Sí Verdad Como cuando mandaron Esa remesa Fue Al ratito Que pasó lo de la abuela Y como yo también Andaba confundido En ese rato Que no aceptaba Lo que había pasado Se me pasó Y aparte de eso Pues no te dejaban salir De la clínica Porque era una clínica Muy estricta Verdad Donde Donde le hacen La prueba De COVID-1 Y todo Para entrar El hisopado Te hicieron Sí Y que brando Contame la experiencia Del hisopado Que es bien Que es muy doloroso Es cierto No ¿No duele? No No duele Pero sí Lo hacen allá De la boca Y yo Como que si lo meten En la boca En la boca También Aquí adentro Ajá Bien doloroso Me han dicho Pero se ve De como este uno También El miedo Y todo eso Tal vez Verdad Que igual a mí El miedo Me quitó El dolor De verdad Me lo quitó Sí Entonces Ahí hacemos La invitación Para que Suplicando Que nos puedan ayudar Verdad Ya es poco Lo que falta Y por mí Pues ya Se fuera a pagar eso Ya se mandaría El dinero Pero todavía Nos faltan Seis mil Cien Cien o algo así Cincuenta Cuarenta Seis mil Quinientos Cuarenta y seis Seis mil Quinientos Ahí este Ahí está Lo que hace falta Para salir De la deuda Y por acá Lleva todo Anotado Nancy Ahí va todo Todo anotado Miren Ahí pueden ver Todo muy Ordenado Entonces Gracias a Nancy Que nos está echando La mano en eso Ya que Ella pues Tiene más experiencia En números Y Nada Muy inteligente La muchacha Ajá Entonces Entonces Ahí está Gracias Gracias a todos Verdad Por el apoyo Por la confianza Hoy Que más lo necesitamos Verdad Ya que pues Nuestro abuelito Se nos fue No hubiéramos querido Eso La verdad Este Nadie Hubiéramos querido Eso Pero bueno Los propósitos De Dios Son así Verdad Y contra eso No podemos hacer Nada Ya mañana Cumple ocho días De que se enterró Mañana sábado Cabal mañana sábado Rápido Pasaron los días ¿Se entiende? ¿Sólo pasó? Sí No solo Ve Les digo Que ayer fue domingo Sí Se pasó bien rápido Los días Pues estando en vida Hicimos lo que pudimos Y hoy que no está También estamos Seguimos trabajando Con él ¿Verdad? Sí No lo íbamos a dejar Abandonado Como le dijimos Ustedes son testigos Que le dijimos Abuelo No lo vamos a abandonar Vamos a estar Hasta el final Con usted Y pues Ahí está Aún seguimos Lidiando ¿Verdad? Hoy con la deuda Que quedó ¿Verdad? Entonces Gracias Ahí En realidad No hay palabras Para Describir El agradecimiento Que hay en nuestro corazón Hacia cada uno De ustedes Y pues por acá Como pueden notar Ha llovido Llovía un poquito fuerte Llovía un poco fuerte Ya nos refrescó La tarde De esta agüita ¿Y se ve? ¿No se promira que sí? Yo veo que ya despejó bastante Estaba más nublado ¿Verdad? Sí Ya despejó bastante Pero así se puso ayer También Y de repente Se vinieron Unos chorros de agua El chaparrón El chaparrón Bueno Algo que quiere decir Nancy Bueno Pues sí La verdad Que se le agradece Ahí a todas las personas Que apoyaron Con el abuelito Tanto económicamente Y como las personas Que también estuvieron Allí Al tanto De Cuando fue La velación Y pues El entierro Este Nos acompañaron Verdad En el dolor A pesar de Que ellos Estaban Lejos Pero se sentía Bastante Este La El El dolor De las personas Pues viéndolo En los comentarios Diciendo que extrañaban Que extrañaban mucho Al abuelito Y pues la verdad Que se les agradece Bastante Y también Agradecerle a todas Las personas Por la confianza Que siempre nos tienen De Pues demandar El dinero Verdad Y muchísimas gracias Ahí Y pues que Dios bendiga A todas las personas Que apoyaron acá Con el abuelito Y pues esperemos En Dios Que nos sigan Apoyando Como es Isaías Porque aún Falta Este Una deuda Allá en el sanatorio Verdad Y pues Solo para un Me lo dejaron Y por los días Se pasan volando Y pues Y hay que pagar La deuda Verdad Y pues esperemos En Dios Ahí Que sí Se logre pagar Y pues Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga No pues Yo también Quiero agradecer La verdad A todas las personas Que nos apoyaron Igual a las que estaban Ahí atentas A veces Cuando yo estaba Allá en el sanatorio Que ahí me llamaban Preguntando por el abuelo Y todo Que querían hablar con él Pero como el abuelo Ya de última Casi durmiendo Pasaba Ya no podían Hablar con él Y gracias Por su apoyo Que también me decía Que no desmayara Que lo hiciera por él Y pues Muchas gracias Y espero que nos sigan Apoyando Que todavía falta Para pagar Y pues Si no es por usted Verdad No hacemos nada Y muchas gracias Bueno Entonces ahí están Las palabras de agradecimiento Y pues Eso es todo Vamos a llegar Al final de este video Y Que Dios los guarde A cada uno de ustedes Los proteja Los bendiga Donde quieran que estén Y a toda su familia Nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!